¿Cómo rayos es que aquí vive gente? Estamos en medio de la nada otra vez. No hay nada. Mira, una casa en medio del campo. Estamos literalmente en la tundra más helada del mundo. Hace tiempo que busco el auto que tuve en la escuela secundaria. Un Trans Am 78 rojo, motor 6.6, caja de cuarta, ventanas eléctricas, frenos asistidos, techo solar, llantas doradas, una locura. Nos pasamos. Esa combinación es difícil de encontrar y cuando el otro día me llamó mi viejo amigo Dave Hall y me dijo que vio uno, agarré a Dennis, nos subimos a un avión y vinimos a Nebraska. Nos pasamos otra vez. Por si no se acuerdan, Dave es el tipo que hace unos años nos ayudó a rastrear el Trans Am de dos pícaros sinvergüenzas. Y si llegamos a poder comprar un Trans Am 78 con esa combinación, va a ser mi mejor amigo. Lo siento, Dennis. Estoy ansioso. Si es el mismo auto que tuve en la escuela, me vuelvo loco. Me estoy congelando. Y si vine y el auto no me gusta, me voy a enojar. Wow, es un taller muy grande. Es el peor momento para irme del taller porque dejé a los monos sin supervisar en un proyecto sin presupuesto que está resultando muy caro. ¡Woo! Aquí vamos. Pero Dave me dijo que si no venía a ver el auto ya, podría perdérmelo. Y como busco uno hace más de tres años, no iba a correr ese riesgo. ¡Fiu! ¡Mierda! El frío es increíble. ¿Quién vive aquí? Vaya, miren eso. ¡Mierda! Pensé que esto era un taller. ¡Pu**a! Podría ser mi nuevo amigo con plata. ¡Hola, Dave! Hola, muchachos. La próxima cena la pagas tú, ¿eh? Me llamo Dave Hall. Dirijo Restor Masculcars aquí en Nebraska. No debiste hacernos venir aquí. Somos el mejor taller de restauración de Trans Am del mundo. En cuanto entramos, supe que era uno de los talleres más lindos que había visto. Ese lo usé en la escuela. Un 455 HO 72, caja de cuarta. Increíble. Ese auto usaste en la secundaria. Sí. Tiene como 100 mil Trans Am aquí dentro. ¿Ese de ahí fue el primer Trans Am? El de arriba, 130 mil kilómetros. Un solo dueño, caja de cuarta. Este es un 455 con caja de cuarta. Lo compré hace poco en California. Esto es de p***. Este p*** es increíble. No sé cuántos millones hay aquí, pero hay más de uno. Ok, suficiente. Hablemos de la escuela. ¿Dónde está mi auto? En el otro edificio. ¿Tienes otro edificio? Sí, en el norte. ¿Sí? Estamos haciendo algo mal. Sí. ¿Bromeas? Quiero ver el auto que manejaba. Pagué 4,500 dólares por el mío en 1986. ¿Hacemos pasar primero al anciano? Sí, yo último. Ahí está. ¡Wow! ¡Una locura! Quiero ver el auto que manejaba. Es difícil de conseguir. Es más escaso de lo que pensaba. Es imposible. Estamos en lo de mi amigo Dave Hall en Lincoln, Nebraska, en busca de mi auto preferido de la secundaria, un Trans Amp 78 rojo. Hace más de tres años que lo busco. Y Dave dice que tiene uno en este edificio. ¡Boom! ¡Ja, ja! ¡Me encanta! ¡Wow! Ahí está. Abre la puerta y pienso... ¡Sí! El luidizo rojo con techo solar. ¡Rayos! ¡Qué bonito auto! ¡Una locura! Es la primera vez que veo uno de estos... desde que lo tuve. ¡Ja, ja, p***! Nos enorgullecemos de encontrar cualquier cosa y nunca encontramos uno de estos. ¡Ja, ja, ja! ¡Cielos! Tiene el mismo olor que el que tenía yo. ¿Cómo lo conseguiste? Un amigo mío lo compró en California y lo tuvo guardado unos años. y me llamó y le dije creo que puedo darle un buen hogar. Creo que fabricaron muy pocos. Mira, ventanas eléctricas, Rich. ¿Y suena bien? ¡Qué locura! ¿Puedo probarlo? Sí. Voy a necesitar mi gorra. Hace frío. ¿Una gorra? No lo ensucian. Muy bien. Dijo, no lo ensucian. ¡Ja, ja, ja! Acelera, patina, pequeños trompos. ¡Woo! Esto es patinaje sobre hielo. ¡Patino sobre hielo para ti! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo sientes como el de la escuela? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El motor suena excelente! ¡Woo! Me siento al volante. No lo podía creer. Puedes poner el cambio que quieras, acelerarlo todo lo que quieras. Vas a chocar tu propio auto. Mira, policía. Sí, policía. ¡Haz un trompo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ni siquiera te vio? Esto es hermoso. ¿De veras no nos vio? ¡No nos vio! ¡Encendió las luces! ¡Salgamos de aquí! Creo que fue mala idea. Estuvo bien. Encendió las luces como diciendo amablemente, ¡Ey, ey, no hagan eso! Yo decía que no nos vio, pero él dijo que sí. Ya casi llegamos. 150 metros. ¡Esto es fantástico! Lo voy a comprar. No importa cuánto cueste. Siento que volví a tener 18 años. Ok. Funcionó bien. Oye, no hace falta negociar. Le puedes arrancar la cabeza. ¿Cuánto crees que puede costar esto? Bueno, si tratara de venderlo en el mercado, lo ofrecería por alrededor de unos 30 mil dólares. Bueno, entonces... Si te ofrezco 20, ¿no aceptarías? Es muy poco. ¿Y 12? ¿Me fui muy arriba? ¡Rayos! Me tienes entre la espada y la pared porque sabes que lo quiero, que lo busqué mucho tiempo, pero... Bueno, yo empecé diciéndoles que cuesta como 30, pero ustedes son amigos míos. Yo busqué el auto para ti y creo que podría hacerte una rebaja. Muero por tener este auto, pero no vale 35 mil dólares. Dave arrancó una página del viejo libro de Richard Rawlings y le puso un precio más alto porque sabe que yo estoy encariñado con el auto. Pero nadie le gana a Ricky en su juego y por eso vine preparado. Sé que tenemos algo que tú quieres. Que te cuente Dennis, porque él es el gurú de... Cuando te dijimos que no podíamos encontrar este auto, nos dijiste que había uno que no podías encontrar. Si recuerdas la conversación que tuvimos. Sí. Dijiste, no puedo encontrar un 455 Starlight Black con caja de cuarta, no LSE. No solo lo encontramos, sino que está en el taller. Muy bien. Cierto. Ese Transam Starlight Black 76 que Dennis y yo compramos en Nueva York la semana pasada, él lo está buscando hace tanto tiempo como yo buscó este. Es hora de un poco de lucha ninja. Con Dave. ¿Qué te parece 25? Te ofrezco 25 mil dólares porque lo necesito. Ok. Me parece un precio justo. No puedo creer que lo encontráramos. Acordamos un precio. 25 mil por este auto y Dave va a venir a ver nuestro Transam 76. Bueno, la próxima vez que te vea, vas a estar en Texas. Está bien. Buena compra. Muy buen precio por este auto. Pudo haberlo vendido a 35, pero sabía que yo lo compraba seguro. ¡Woo! ¿Tienes tequila? Eso no es una caja. Bueno, la tujera de la plaga. Bueno, tú dijiste caja. Eso dijiste. Es imposible. Hay mucho para hacer en el auto y el tiempo no nos ayuda. Hay tanto para hacer que nosotros, los pintores, estamos instalando la caja. Ey, saquemos esto. No quiero que se ensucie. Ah. Bueno, está bien. Eres un bebé. Sí. Lo hago desde arriba. Ok, hazlo desde arriba. Es muy molesto subir y bajar esto. ¡Cállate y trabaja! Por eso no hay muchos pilotos gordos como tú. Yo no soy gordo. Esto es mucho más fácil que pintar. Mucho más fácil. Sí. Es poner cinco tornillos de mierda. Claro, no es delicado. No. Más ajustado. Puedo hacer cualquier cosa. Voy a traer la caja. Ya estoy aquí. No quiero hacer más acrobacias. Rayos, eres un bebé. Si me lastimo, me voy a enojar. Rayos, eres un bebé. ¿Es pesada? Bueno, liviana no es. No parece. Sí. Dámela. Que confíen en nosotros para instalar la caja es sorprendente. Parece una pequeña trampa. ¿Eso va a caber ahí adentro? Bien, yo de aquí y tú de aquí. Agárrala de adelante y tratemos de ubicarla. Es el que tienes cerca. Ok. Ok. A ver. Cuidado con la mano. ¿Ya la tienes ahí, Hércules? No sé. Bien. ¿Qué rayos? Pensé que las cosas de carrera eran livianas. Alex va a estar orgulloso de nosotros. Estrellas de carrera eran livianos. Bien. No sé. Gracias por ver el video.